El caballero complet Hello and welcome back to our channel Triple Carry to a new vlog We are making an off road session today Por lo que tenemos que irnos. ¿Quién? ¿Quién? Ok. Colcata Offroaders. Es un grupo de offroading. Colcata es muy famosa. Arranjamos una OTR sesión. Y una cura de tracción. Por lo que tenemos que irnos. Por lo que tenemos que irnos. Se convirtió en Jimni, East India. Por lo que tenemos que irnos a Dostar. Por lo que tenemos que escribir a Dostar. Por lo que tenemos que escribir. Porque estoy muy interesado. Las otras 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 otras. El problema es que a gente puede enseñar. Lo que tiene que hacer es un grupo de offroading. En este lugar, los que tenemos que hacer es un grupo de offroading. En el grupo de offroading. En el grupo de Polcata, un grupo de acta, Así que no puede enseñar, y decir que la gente no puede enseñar. Es decir que es un grupo de la la Polcata. Entonces, por lo que tenemos que irnos a la Pola del Express. En la Pola del Express. Un lugar que se encuentra en un kilómetro, Lo que estás haciendo es que no te digan Hoy, a mi ayer, no hay granledo de esta zona Porque, probablemente, a los niños de alta instrucción La de otra zona, donde un poco de azgo Alas, la zona, su zona, de esta zona Acá hay problemas estas con Zvane Así que están y así Y o a ustedes de a la la voy a poder 아빵 No se ven. Yo no, espero que no se vea Y si se vea, ya no se vea Pero os dijes de que no se vea ¡Suscríbete al video! El equipo es cura y se llama un pequeño a mi grupo de ping por la WhatsApp El grupo dice que siempre lo sientes estrenuoso y siempre lo llega No intentes, en un día no Pero yo no tengo suficiente con un intento No hay protesta pero la seguridad de mi vehículo Hay un tipo de seguridad de sus paradas Y si, cuando llegan a un viaje bien, estoy muy careful Así que la adrenalina tiene una sensación de un poco de balance. ¿Qué es lo que se dice? Nosotros vamos a ir a la calle con la calle. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Aquí tiene mucha pilar la calle con esa gente. Liated a la calle. ido. Vasht gownes ykomمن, diferentes. meu lavado diga. ¡Vale! Alas papas, elamos cada vez más... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Porque de los niños. Este es el camino. Esa es la calle. Esa es la calle. Esa es la calle. Vamos a ir hacia Pandua, Magda, Bajin, Bajin. Bajin, Bajin. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se llama? Ahora, casi 10 veces. Ya tenemos que decirle a Boichi. Ya tenemos que decirle a Boichi. ¿Qué es lo que está haciendo? No. ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. Ya está haciendo lo que está haciendo. Ya está haciendo un cambio. Ya está. Entonces, a Boichi se ha llegado a total de 14 kilómetros, 25 minutos. Y, bueno, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ahora, ahora, 10 veces, 10 veces, 7.2 kilómetros, 9 minutos. Ahora, un video de la tarde, ¿qué es lo que se hace? Ahora, hay que irse. Ay, hay que irse. Hay que irse. ¿Qué hay que irse? ¿Qué hay que irse? ¿Qué hay que irse? Ya hay que irse. Ya hay que irse. Ya hay que irse. En la tarde, lo voy a ponerse. Ya hay como que irse a la tarde. Ay, como que irse. Ay, como que la tarde. Lo voy a tener. Ya la tarde. Lo voy a tener. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Thank you! Follow the train! Ok. Always. Ok. Thank you. Don't break the room. Sure. Have a good trip. Let's go. ¡Ego! ¡Calo! ¡A la vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.